Son las y los protagonistas del acto de graduación de la séptima promoción del máster en cuidados de enfermería que imparte la Universidad Ceu Cardenal Herrera. Hemos ido a más, con el número de alumnos, también con el tema de competencias que hemos ido incorporando a nuestro máster. Hemos ido incorporando temas nuevos, simulación clínica, habilidades, adquisición de conocimientos con otros formatos. O sea, que hemos mejorado en lo que se llama la didáctica. Tienen una serie de títulos que les acreditan como instructores, entonces eso a los alumnos les resulta bastante atractivo. Además, también para abrirles puertas en los futuros posibles trabajos. Un máster dividido en un módulo de urgencias, emergencias y catástrofes y otro de enfermería quirúrgica. Esta última se trata de una especialidad pendiente de desarrollo. Para desempeñar nuestra labor, lo bien cierto es que hay muchísimas áreas de conocimiento y lo que se necesita son especializaciones en esas áreas. A nadie se le ocurriría meter un médico generalista en un departamento que no fuera generalista. Pues con esta profesión pasa. Entonces, muchos compañeros deciden formarse y especializarse, entre comillas, en algo en lo que les gustaría trabajar. El máster es también un paso más hacia el máximo nivel académico, el doctorado. Si la carrera ya de por sí tiene su complicación, el máster ya es un grado más, es ya la pretesis, digamos, para poder ser doctores. Y ha sido duro, pero muy, muy interesante para la gente que nos gustan las urgencias y las emergencias, muy apasionante. A mí ha sido una gratísima experiencia el poder haber participado con alumnos mucho más jóvenes que yo, quizá con menos experiencia, pero que me han enriquecido en otras facetas donde enfermería se tiene que enriquecer a su vez, porque yo creo que el intercambio de conocimientos con otras generaciones, que ya son grados, que han venido ya directamente, algunos con trabajos de doctorado, trabajo de fin de máster, me han aportado ese bagaje que me faltaba en lo que es la investigación científica, en la metodología científica. Han sido 42 los profesionales que han cursado la doble especialización. 42 enfermeras y enfermeros que han recibido orgullosos las becas que les acreditan como máster para seguir trabajando por la investigación y la evidencia científica de la enfermería. Gracias.